En el acto de inauguración, recuperando infraestructura, recuperando edificios públicos, si bien estamos en un momento de crisis que no podemos desconocer, estamos todos los días trabajando y la verdad que este fue una recuperación de un espacio que data desde 1988, que a instancias del Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, junto con la Cooperativa Eléctrica, que en su responsabilidad social tiene como fin colaborar con distintas instituciones, ha suscripto un convenio con la Policía de la Provincia para recuperar este destacamento aquí en San Sebastián, que va a brindar no solo un servicio de atención y de prevención contra el delito, sino que también pensamos asista a quienes pasen aquí por la frontera. Bueno, y en lo que tiene que ver con prevención del delito, este destacamento también será muy importante en esta zona norte. En esta zona norte, donde permanentemente hay aquí, lamentablemente, ¿no?, hechos de accidentes o situaciones de consulta por parte de quienes quieren cruzar la frontera, bueno, situaciones del cuidado de los campos aquí vecinos, es una zona que es realmente altamente transitada y para nosotros recuperar un espacio que estaba destruido, pero destruido de verdad, realmente es muy beneficioso agradecer nuevamente a la cooperativa eléctrica, fue una obra realmente esperada por la policía, este destacamento va a depender de la comisaría tercera de Río Grande y a partir de la semana que viene ya comienza su funcionamiento.